Desde la ciudad donde hay más actores rentables que abogados confiables, Hollywood California llega Noches con Platanito. Hoy nos acompañan los Mascabrothers Freddy y Germán Ortega, de la serie Heroes Reborn Kiki Sukesane, de Miami Reel VIP Alberto Quintero, y en la música Banda Carnaval. Y es aquí el único plátano que entra maduro y sale peludo, pero para los chistes, Platanito Show. ¡Muchísimas gracias, público! ¡Muy buenas noches! ¡Ay, público! Déjenme decirles que ustedes son lo máximo. Muchísimas gracias. No saben cómo los quiero y es un placer estar una noche más aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! ¿Y saben qué? Y como los quiero dar... ¡Ay, es que los quiero mucho, Miguel Pando! Y les quiero dar una muy buena noticia. Bueno, fíjense que acabo de filmar una película con William Levy. ¡Ay, güey! ¡Míralo! No, y luego, como me parezco mucho a él, pues me contrataron para hacer su doble. ¡Ay, güey! No me crean. No, de verdad, lo doblé en todas las escenas de acción, güey. ¿Ah, sí? Oye, cuando brinca en la moto, cuando va en el avión... Pero donde no lo puede doblar es cuando brincó en el colchón con una chava. ¡Ay, sí lo pude! ¡Ay, sí lo pude! ¡Ah, pues yo fui el doble de la chava, güey! Sí, me dijeron, ¿hace esa partecita? Y no, hombre, fue una partezota. Bueno, al final de la escena le dije al director, llámame. ¿Qué pasó? No, o sea, que me llamara por teléfono para volver a actuar otro día. Oye, pero hablando de noticias, el Tuca se despidió como entrenador de la selección de fútbol de México. ¡Oh, qué lástima! Pero cumplió, le ganó a Estados Unidos el pase a la Copa Confederación. ¡Viva México, señores! ¡Viva México, México! Quiero gritar fuerte, ¡qué bonita nación! Oye, Villalpando, por cierto, que si le mandas un beso a Tuca. Ah, ¿cómo no? Sí, a Tuca Mote. Caíste otra vez, Villalpando. Oigan, y no sé si se acuerdan de la noticia de que Vin Diesel salió sin camiseta, ¿no? Ahí en el balcón en Miami. Pues fíjense que ahora se tomó una foto sin camiseta para desmentir que estaba gordo. Sí, y miren la fotografía. A ver. ¡Ay! No, no, no. Ni se va, le está sumiendo la panza, güey. Sí. Sí. Yo cuando la sumo, me veo así también, igualito a él. ¿Sí? No, en serio. Pregúntele a la vieja del baterista, ¿eh? Oye, cuando se la sumo, hasta grita. ¿Qué pasó? ¿Qué le sumes? No, la panza, güey. Sí. Es más, me ve y me dice, oh, my God. Y cuando yo no sumo la panza, me veo y digo, oh, my God. Oh, my God. Ay. Oye, y fíjense que les tengo una noticia para las mujeres, ¿eh? No, y esto sí es en serio. Tome nota, señoras. Fíjense que resulta que en Hawái descubrieron un hongo que solo crece en la piedra volcánica de allá, güey. Ajá. ¿Y qué creen que provoca cuando una mujer lo huele? ¿Qué? No lo vas a creer. ¿No? Un orgasmo instantáneo, güey. No, de verdad. Nada más con olerlo, el efecto es inmediato. Imagínate. ¿En serio? Ah, así, imagínate. ¿Qué chido? Ah. No, pero preocúpate cuando tu mujer te diga, prefiero la sopa de champiñones que a ti, güey. Ahí sí. No, además, ya le puse nombre a este honguito. ¿Así? ¿Cómo se llama? Sí, hongasmo. Hongasmo. Está bueno. No, y fíjense que esto sucedió en Inglaterra, ¿eh? Una señora afirma haber adelgazado casi 100 libras teniendo sexo tres veces al día. Sí, de verdad. Durante un año, imagínate, tres veces al día. Con razón, estoy bien gordo, Villalpando. Yo solo veo a mi vieja una vez a la semana, güey. No, pero tú, Villalpando, estás bien delgado, ¿eh? Sí, pues es que yo poncho diario. Pues sí, pero con el baterista, güey. Sí. Ahora sí que te lo deja caer con bombo y platillo, güey. No, y fíjense que unos científicos acaban de descubrir que la risa te la larga. ¿Qué? No, la vida, Villalpando. Sí, y ahorita van a vivir 100 años porque ya comienza Noches con Platanito. ¡Ay, no! Amigos, muy buenas noches, damas y caballeros. Es un honor estar esta noche aquí con todos ustedes y prepárense porque hoy estamos de manteles largos. Sí, señor. Vienen dos grandes amigos comediantes de México, ¿no? Y fíjense que es la primera vez después de 20 años que se presentan en otra televisora. Ellos son los Masca Brothers, Freddy Germán Ortega. ¡Ahí fue! Con ellos vamos a hacer un divertido sketch que se llama Creando el Platanito. ¡Ay, qué suave! Además de la serie Hero Reborn viene la linda Kiki Sukesane. ¡Wow! Y del reality de Miami Real VIP está mi gran amigo Alberto Quintero. ¡Ay, güey! Con ellos vamos a estirarnos un poco en Yo Ganaré. Ese juego me gusta porque como no tienes nada de flexibilidad te ves chistoso. No, 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 ni digas, oye, la última vez quedé bien acalambrado. No, y eso que plata no es bueno para el calambre y el jato preso del potasio. Y además viene del reality de Miami Real VIP mi amigo Alberto Quintero. ¡Ay, güey! Bien, la música, híjole, prepárense porque nos vamos a mover al ritmo de Banda Carnaval. ¡Ay, güey! Pero antes fíjense que mis sobrinos se saben muchísimos chistes, ¿no? Y me contaron unos buenísimos, Villalpando. Sí, y voy a ver si se lo sabe el público en esto que se llama Tú los acabas. Tú los acabas Tú los acabas Tú los acabas Bueno, pues aquí en Tú los acabas yo voy a comenzar contando un chiste a una persona del público, ¿ok? Si la persona del público se sabe el final me lo tiene que decir y le voy a dar un premio y si no se lo sabe no se preocupen se llevan premio de consolación. ¿Están listos? Ok, vamos a empezar con alguien ¿Quién dice yo, señores? Allá, las manos besas Pásale, compadre ¡Ay, güey! Gracias, bienvenido su nombre José Acuérdate Ah, entendí no sé perdón no dijo José gracias, señora Ay, qué bueno que siguen vivas gracias por estar aquí Gracias ¿De dónde nos visitas, José? De Panorama De Panorama Siria Ahí te va el chiste Una mamá ve como su hijo adolescente regresa bien borracho a la casa y entonces se enoja y le dice ¿Por qué caramba llegas borracho? Y entonces él contesta Es que tú me dijiste embriágate ¿Sabes cómo termina el chiste? Sí, le dice Dije Abrígate, pendejo Abrígate ¿Qué pasó? No se vale soplar Ay, qué mala onda Y ya le iba a contestar él pero no importa te ibas a un premio de consolación porque te ayudaron los del público Ay Te vamos a dar la oportunidad de ponerle el chile a una hawaiana Mira aquí está la pizza hawaiana Gracias Y ya tú le pones el chile Aquí está Ok Gracias, José Gracias ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Otro, otro por ahí Las manos arriba A ti Tú estás cerquita No se vale soplar, por favor El público silencio Un tipo le dice a otro ¿Sabes por qué las gallinas cuidan tanto a sus pollitos? Porque les costó un huevo tenerlas Gracias ¿Saben qué? Porque ya estuvo bien con Espérame Ya lo reconocí Son los más cabrodas señores y señores Véngase para acá Freddy Germán Ortega Con razón se saben todos los chistes ¿Qué pasó? Ya tiene la pizza tiene su chile pero el aderezo tú los acabas Freddy Germán Ortega Amigos sigan con nosotros Regresamos con Freddy Germán Ortega Los más cabrodas ¡Ay, güey! Amigos Ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito y prepárense por favor porque bueno mis siguientes invitados son dos hermanos que han dejado huella en el mundo de la comedia Recibamos con un fuerte aplauso a Freddy y Germán Ortega ¡Eso! ¡Ay, güey! ¡Maestro! ¡No más cabrodas señores! ¡Ay, güey! No, tú de acá, güey No, yo me siento acá y todo No, o allá Y ese güey ¿Por qué siéntate a la silla? Mejor siéntate en este ¡Ay! Mejor en este Oye, güey bienvenidos los más cabrones Freddy Germán Ortega Más de 27 años de hacer reír al público Ya vas de 27 Más de 27 años Me quedé pensando 27 años pero parecen 69 Nos le pasamos diciendo puras mam*** Oye, ¿cómo ustedes así siendo tan feos dicen no, pero somos Pero si a ti Pero no nos pitamos, güey Por eso Yo por eso me maquillo, güey No, güey No, ¿sabes qué? Empezamos bailando Empezamos bailando y pues ya se rían de nuestros cuerpos ¿Eres bailarines en serio? Éramos bailarines Yo me abría así Ah, ya se me salió la diálisis Yo me abría así y yo sabía no sabía cómo se llamó ¿Cómo se llama este? No, es Banana Split Te abrías de Banana Split Pegaba y cuando me levantaba nada más veía una Playboy y ya salía Oye, yo ahorita yo también tengo uno de estos ¿Un qué? Yo creo que es Marcapazos porque mira Pal p***o Ay, señora no le entendió Señora Ay, señora por Dios No, yo sí le rompo No, no, no Vente, vente A ver, Freddy si tú no hubieras sido comediante ¿Qué hubieras sido? Yo estaba para estaba estudiando la carrera de contaduría te lo juro Y este Voy a hablar contando chistes Se lo maté, güey Ay, gracias 4, 5, 4, 3 Ah, pues sí contando chistes Oye, Germán ¿Y tú qué hubieras sido si no hubieras sido comediante? A mí siempre me ha gustado el deporte Me ha gustado el taekwondo de chavito a lo mejor No sé Quería ser futbolista pero pues con estas piernas güey me hubiera puesto de banderín En la córner O hubiera sido ahí tú hubieras lanzado de comediante No, sí, sí siempre nos gustó bailar y no sé fuimos cayendo hasta que mi mamá se ría en las noches de que este güey y yo nos poníamos así estupideces en las noches para dormir Ya mi mamá pues ya Mi mamá imagina nos sacó adelante Nos sacó adelante a todos Lo sacó de adelante Ahora entiendo la herencia porque nosotros decimos Ella las daba No es cierto mamá Me quiero dar un beso a mi mamá que está en el reclusorio Era vecina del Chapo Era vecina del Chapo Ella le ayudó a hacer el túnel Oye, ¿me puedo ir contigo? Le dijo el Chapo Túnel Ya le entendí Ay señora Ay señora No le entendiste güey Ya para que la señora se levante y te diga ¡Pende! Sí ya Es que ya Para eso se pinta solo Hay que decirles que yo los admiro mucho Ustedes me acuerdo cuando vinieron aquí a Los Ángeles que barba Llenaron el teatro Kodak Con el tenorio cómico creo que fue la segunda puesta del tenorio con Anette Michelle Y también en el Gibson Pero ahí con los Mascabrodes que veríamos tres gatos nada más Luis Ernesto En paz descanse En paz descanse Germán y yo Y que no, bueno Lo extrañamos Oye, le contamos la anécdota de Luis Ernesto Te la tenemos que contar Alguna vez Ese día se me ocurrió tomar Pero espérame Ese día Hoy voy a tomar Hoy voy a tomar En un teatro en Zacatecas Que no hay No hay nada No hay tiendas No hay nada Y llevaba Luis Ernesto Ya sabes Dos horas pidiendo unos pastelitos De esos que Con glaseado Así en Ajá Perdón Para no decir la marca Y que caminan así Aquí está por decir Pingüinos Bueno Ok Sus pingüinos Y mandó Su refresco De cola Y entonces Este güey y yo Nos dimos un agarrón Porque el güey Empezó a hacer mis chistes Y yo Pelándole los ojos En escena Y bajamos al camarero Y me dice ¿Por qué me diriges En escena cabrón Yo pues como ¿Por qué güey? Estás diciendo mis chistes No güey No no A mí no me diriges Güey Ya Bueno anda Pues güey A ver Pero güey Cabrón Me estás diciendo Pues sí güey Pero pues no A mí no me digas A mí no me digas ¿Sabes qué? Vete a la ch*** Pincha alcohólico de m*** Y le hago así Y que la azoto La puerta al güey Madre Entra Luis Ernesto Cano Con su Con su este Con sus pingüinos Con sus pingüinos Entra con sus pingüinos Pendejo Y vas a ver güey Es la última No Cano No güey Que no ch*** Son hermanos No cabrón Me dijo Me dijo alcohólico El pendejo Me dijo pincha alcohólico Me dijo pincha alcohólico De m*** Pendejo Que se vaya la ch*** Que le tira a los pingüinos Y se voltea a Cano Y dice Pincha alcohólico De m*** Ya nos abrazamos De este güey Y hoy seguimos Oye Oye Alcohólico de m*** Y digo Perdón Oye Perdón Es que me Te tanto escucharlo Yo ya no tomo güey Ya La verdad ya estoy curado Pasado mañana Hago tres días Oye Germán Platíquenos del tenorio Oye Este Vamos a estar Cuantos años con el tenorio Freddy Ya llevamos Trece años Y ahora pues estamos aquí Con las dos Los dos últimos días Ya terminamos Mañana y pasado Mañana y pasado En el Orfeón La verdad es que es un El encaso Nos hemos divertido muchísimo Este Va a estar un p***o Y el piolín ¿Por qué le dirán el piolín? Yo no sé por qué A ti Platanito Ya sabemos por qué Oye fíjate Pero pues el piolín Es piolín y se ve bastante silvestre Sí Piolín Estuvo aquí también con nosotros Enoche con Platanito Estuvo aquí Eras buena onda el brother Entonces vamos a estar ya Los últimos días Con Inel Conde Viene este Adal Todo el elenco original Daniel Bisoño Daniel Bisoño Pedro Sola Jorge Ugalde Julio Alegría Albertano Y Nachupitos Sí Ok O sea es un elenco Oye Si hubo un elenco Las funciones a qué hora son El sábado 6.39.30 El sábado Y el domingo 5.30 5.30 Y 8.30 Exactamente Porque dura un ch** Con tantos que Oye pues vamos a darle Un fuerte aplauso A Freddy A Carman Ortega Los mascarrodes Qué talento No se pueden perder Dos días Del tenorio cómico Aquí en Los Ángeles En el teatro Orfeón Orfeón Oye pero Hay unos personajes Frank e Igor Ay güey Güey ¿De dónde nace Frank e Igor? Fíjate que En un show Se nos ocurrió Hacer este De repente Un esquece A él se le barrió El La La Sigue con mi problemita Llegó con el problemita Con el problemita No no El problemita Este es el El changuirongo Ya ves que a nosotros No se nos da Digo No Y este cuando le da Por el anís Ah sí Re bien tostadito ¿No? ¿Qué les parece Si nos aventamos Una guerra de alburos Ah caray Le quiero mandar saludos A la tía justa Que nos está viendo La tía justa La tía justa Que está ahí Que no lo entiende Ah ya empezaste Güey Oh pues güey Es que da miedo Güey Estás en su gallinero Contéstale A ver ¿Cómo se pesaría Un alburtuque El señor es No pues Se pone la palabra ¿No? Por ejemplo Frijoles A ver Y canto yo Se acompaña Ya te dejaste La tía justa Pues vamos a jugar Esto que se llama Guerra de alburos Véngase para acá A ver si son muy buenos Villalpando Vamos a hacer dos equipos Pongan la palabra Aunque la gente ponga A ver Una palabra Una palabra A ver Digo una palabra Chile Chile Va Empezamos con ese Ahí va Ya dijo Chile En sus mascas ¿Listo? Fíjate que a mí El chile Me tonifica A mí cuando dicen Chile Me entra la duda Oye ¿Y te duele? Ya se ensartó solo A ver Otra palabra Es que hay diferentes chiles El mascabel El chile polano El chile El chile en papa El chile pasilla Para que te sientes Ándele Sí Y el de Guadalajara ¿Cuál? El de Jalisco ¿Cuál? ¿Qué? Chile de Jalisco Pero bueno ¡Chile de Jalisco! ¡Tamino! El chile de Jalisco Sí me salió Sí me salió Sin querer A la hermana del plátano Le dicen La torta de Guadalajara ¿Por qué? ¿Por qué? Si ahora con el chile ¡Aplausos! ¡Aplausos! Edición, edición Oye Ahora sí que digo Lo de su hermana Éramos equipo tú y yo Pero va Dijo lo de su hermana Y eso sí calienta No, ya me chingó Me he pegado Oye esta pincha guerra De albures Swinger Ya cambió de pareja ¿Saben por qué tengo camisa roja? ¿Por qué? Porque mamá me lavó las negras Amigos esto fue guerra de albures Y amigos sigan con nosotros Porque regresamos Con un divertido sketch La creación del platanito Con los mascarrodes Aquí en Noches con Platanito ¡Ay güey! Producciones Bananeras Nos presenta a Frank, Igor y Platanito En La creación de Platanito ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Igor! ¡Igor! ¿Dónde estás animal del demonio? Ven acá Ven acá ¿Qué hueles? ¿Qué pedo? ¿Cómo quieres que te hable más que no puedo? Porque estoy muy emocionado ¡Ay ya no me estés cingando! ¿Cómo, cómo que quieres seguir descansando? No, no puedes Porque me tienes que ayudar Voy a crear A la criaturra que va a destruir el mundo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Risas, risas ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡A tu da mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay no ames! ¡Sí, sí, sí! Es para que lo ames Y para que lo ames Le vamos a poner primero Las nalgas de Ninel Conde ¡Pásamelas! ¡Órale! ¡Este sí es un ulote! Sí, sí, también le vamos a poner un tecolote Sí, para que tenga pájaro ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora Ahora Hago como que sé Que le vamos a poner La panza de Don Cheto ¡Ah! La panza de Don Cheto A mí que es bien enejo Sí, sí, ya está un poquito viejo Pero todavía aguanta ¡Ja, ja, ja! Y además le vamos a poner El cerebro de Villalpando ¡Ja, ja, ja, ja! A mí que ese güey es utito ¿Cómo le dijiste? Es bien utito ¡Ah, sí! Y nuestra criatura será ¡Platanito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ah! ¡Órale! ¡Qué buenas nalgas tengo! ¡Ay! No, hombre Yo sí me daba, ¿eh? ¡Yo también! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Saluda! ¡Qué vale! ¡Qué vale! ¡Hulero! ¿Qué dijo? Que pareces pintura de botero No, yo creo que más bien Pareces Pareces payasito de crucero ¿Verdad? Ya nada más Les hacen falta las elotas ¡No! Esas sí las traigo bien puestas Pero Pero acá ¡No, no! No, no sea ¡Pero! ¡Oye, mi idiota! ¡Cuéntame! Y este es este güey El que va a desnumir el mundo Ah, sí El mundo, pero de la televisión No, hombre ¡No es cierto! Yo voy a destruir ¡Al mundo! ¿Ah, sí? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo? Eh Pues nomás tengo que montar una obra de teatro El Tenorio Cómico ¡Hijo! ¿Qué ojero? ¿Qué dijo? Sí, es muy mala gente Hasta se parece al Donald Trump ¡Ah! ¡Ese güey es la ELA! ¿Qué dijo? Que ese caballero ya ni se pela Porque ya queda sin mi cabello Tiene y ya está pelón Eh Para mí que ese güey es Que sí Que parece que usa peluquín ¿No? Sí Parece que es un quesillo de Oaxaca Bueno ¿Y entonces tú qué haces? Yo soy la criatura Que va a destruir al mundo Pero ¿Qué hago primero? ¿Cómo? ¿Qué hace primero? A dar unas amadas ¿Qué dijo? Que te prepares unas micheladas Mientras bajas por los chescos Porque yo no tomo cerveza Supongo que ustedes vinieron a trabajar aquí, ¿no? Eh, pues sí Sí Pero ¿qué creen? Que para trabajar aquí Pues necesitan una World Visa O una Green Card ¿Qué dijo? Que ya valimos, güey O sea que ya estamos cingados ¿Qué dijo? Sí Nuestro estatus es ahorita de mojados Fíjense que Como yo nací aquí Y pues soy americano Pues Voy a llamar a migración ¡Ay, no! ¿Qué? No, güey Dijo Que no le llames, por favor Que podemos arreglarlo No, aquí Como Como le arreglamos nosotros Los Ya sabes Fíjolelos ¿Cómo le hacemos? Pues este Pues ahí le regalamos unos boletitos para El Tenorio Cómico En el Teatro Opción En Los Ángeles Sábado 17 de octubre 6, 39, 30 Y domingo 16 de octubre 5, 30 y 8, 30 ¡Ay, güey! Amigos No se pierdan El Tenorio Cómico Con Los Mascabroders Aquí en Los Ángeles ¡Ay, güey! Amigos Esto fue la creación de Platanito Muchísimas gracias A Freddy A Germán Ortega Los Mascabroders Y sigan con nosotros Que regresamos Con Kiki Zucasane Y Alberto Quintero Aquí en Noches con Platanito ¡Ay, güey! Nadie me ha hecho vibrar En todos los sentidos Nadie me ha visto llorar Amigos, ya estamos de rezo Aquí en Noches con Platanito Oye, ¿qué tal es tú El sketch? Buenísimo, ¿no? Ah, buenísimo Todo me divertido Oye, me dejaron unas pompotas Que qué barba Te verías bien buena ¡Ay, ya! Hasta vergüenza me da Bueno, ahora déjenme decirles Que tengo el placer De presentarles A dos figuras de la televisión Ella viene de la exitosa serie Hero Reborn Y el de Miami Real VIP Un fuerte aplauso Para recibir a Kiki Zucasane Y Alberto Quintero ¡Kiki! ¡Hola! Amigos ¡Bienvenido a la vuelta! ¡Ay, güey! Oye, ¿con cuánta energía Entraban los dos? ¡Oh, pues si los dos son campeones! Aparte el tamaño de Alberto y de Kiki Stand up, please Chego ¡Oh, qué bienvenido a la vuelta! ¡Oh, qué bienvenido a la vuelta! ¡Sí! ¡Sí! Oye, bienvenidos a Noches con Platanito ¡Muy bienvenido a ser! ¡Gracias! 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 Oye, Kiki Yo sé que tú practicas la pelea Porque ella viene de descendencia samurái Y sus... Ahora sí que... Es antepasado No, en la vida real, de verdad Sí Su familia, sus bisabuelos Eran samuráis reales ¡Ay, güey! Y tú practicas esta disciplina con los aules, ¿no? Tate I go to Japanese sword fighting class in Santa Monica And actually, that's my husband's class Also, my father's ancestors Like, samurái family So, I'm kind of really good at samurái sword fighting Ah, sí Ya te vi en la serie Hero Reborn Manejando el sale impresionante Yes, I play Miko Otomo in Heroes Reborn And my character is a Japanese girl Who lives in Japan, in Tokyo But I met... I meet this guy His name is Ren Shimozawa And we kind of travel together to America To find my father To find her father And then there's so many enemies During the travel And so, I use my sword Contusable To fight with them And so, we actually fight in the studio And then they shoot From 360 degrees Oh, es impresionante ¿Tu esposo qué dice de que estás trabajando en esta serie? Que, por cierto, déjenme decirles que Su esposo es un famosísimo presentador de concursos Tiene un programa impresionante de concursos muy duros Yeah, my husband was a host of the I Survived the Japanese Game Show And then he's sitting right there Ay, está aquí sentado Ay, el ratito va a jugar con nosotros Ay, oye, pero a ver, platícame un poquito de tu barrio Él es 25 años mayor que tú Y a poco todavía le funciona su sable Yes, I do I'm a big banana How do you say big banana? Eh, platanote Platanote Platanito Platanote Ya, tú ni te rías, Miguel Pando Que tú estás igual que yo, eh No, pues Al ratito te vamos a ver en yo Ganaré a ver si es cierto, eh Oye You'll be surprised Ok, a ver si es cierto Oye, pues un fuerte aplauso para esta gran amiga y actriz Muchísimas gracias, Kiki, por estar aquí con nosotros Gracias, Kiki Y también está con nosotros Un gran amigo mío que la está haciendo en grande Tuve el placer de conocerlo hace muchos años Y ahora es una estrella Mi querido Alberto Quintero, bienvenido Gracias, gracias Es impresionante salir con este tipo a la calle Porque no sabes la cantidad de viejas que agarramos El güey dice, este güey es mi chofer, pero Me siento utilizado a veces Me utilizan Oye, y ahora que estás con Sofía Vergara Cuéntanos un poquito de este reality Mira, bueno, este es un reality show Que es producido también por la parte De la compañía de Sofía Que se llama The Real Miami VIP Y nos meten a 10 personas ahí Sin compras de 5 mujeres Entonces, bueno, te puedes imaginar Todo lo que pueda pasar ¿Qué no pasa dentro de esa noche? ¿Qué no pasa? Mira, hay una anécdota Para contarte una anécdota Que nos decían Bueno, imagínate Estamos esperando que pasen muchísimas cosas Y la primera noche Pasó todo ¿Todo? Todo Pasó todo Sexo, todo Bueno, parece que hubo algo por ahí No, parece Es que nos sacaron Nos sacaron botellas de tequila Entonces, imagínate Nos metieron en el jacuzzi con tequila Y tomaban tequila Y las mujeres se volvieron locas Les voy a decir algo que ustedes no saben Pero en cada cajón Donde abrías el cajón ¿Qué había, güey? En cada cajón de la mansión Fue muy chistoso Porque, claro Yo llego muy emocionado Y digo ¡Wow! La mansión Quiero ver la alberca Y fuimos a ver la alberca El paisaje Los cuartos Vamos a ver el baño Entonces fuimos al baño Entonces había Como potecitos Y todos llenos de preservativo Yo decía ¿Pero qué va a pasar aquí? Toda la mansión Toda la mansión Iba al otro baño Entonces habían también Entonces yo dije No, pues como que aquí quieren Que hagan una película porno También sé que estuviste en este rally Con Frida Sofía La hija de Alejandra Claro, claro Frida Sofía estuvo ahí ¿Ella qué hacía? No, no, no Frida Sofía es un show De verdad tremenda ¿Salió igual que la mamá? No, no, no Tremenda mujer Muy buena onda ¿Ella tuvo sexo? No, no la vi teniendo sexo ¿Pero supiste o no? Yo la vi Había un romance por ahí Estaba enamorada Eso es un sí Eso es un sí Hubo un romance por ahí Pero estaba enamorada Yo no No metieron a nadie Yo estaba esperando Que llegara algo Y no llegó nada Y aunque esté producido Por la vergara No hay nada de sexo No, no hay nada De hecho, bueno Ya me estoy guardando Porque en mi próxima película Voy a ser un cura Que ya viene Vamos a empezar a filmar Ya está casto Exacto Vamos a empezar a filmar Más o menos Como en dos meses Entonces yo estoy preparando Mi cuerpo Purificando mi cuerpo Y mi alma Para, tú sabes Para poder Interpretar a este personaje Y confesar A todas esas malvadas Oye, amigo De verdad Es que es un agasajo Verte Muchas felicidades Por tus triunfos Ahora que salga la película Y que salgas de Padrecito Vienes a platicar Claro, seguro, seguro Muchísimas gracias Un placer tenerte aquí Muchísimas gracias Chiqui De ti no me voy a despedir Porque viene tu esposo A jugar Ay, güey No Ahorita Vas a ver ahorita A ver cómo nos va a ir Mirón Kanda Y viene también Jacqueline Sousa Y esto va a ser Al regresar aquí en Oches Con Platanito Para jugar Yo ganaré Amigos, ya estamos de regreso Aquí en Oches con Platanito Y seguimos con la linda Kiki Y llegó su esposo Ron Kanda ¿Cómo está, Ron? ¡Buenco! ¡Hola, amiga! ¡Hola, amiga! ¿Quieres ganar? ¿Pero qué crees? Que yo traigo a Jacqueline Sousa Que está con nosotros ¡Buenco! Y les vamos a ganar Y les vamos a ganar Guapísima mujer Y bueno Es momento de jugar Esto que se llama Yo ganaré ¿Y qué les parece Si empezamos Con la pareja De Jacqueline y Platanito? ¡Venga! ¡Dónde es tu madre! Toman posición Ya están listos Porque esa es Su posición de yoga Ahí está Fácil Sencillísimo ¿Arriba o abajo? Abajo ¡Ah! Prefiere abajo Jacqueline ¿Me vas a aguantar? ¿Sí? Bueno, venga muchachos Porque está corriendo el tiempo Arriba, arriba Y esto es contratiempo Ahí va Platanito al suelo Jacqueline no se decide Ahí voy Eso Que te pongas De pinole Ahí empinadito Muy bien Me estoy acordando ¡No! Venga Jackie Levántala tantito ¡Ahí está bien! ¡Sí! ¡Sí! Lo hizo bien ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Excelente! Bueno Vamos a ver ¿Qué nos van a hacer Ahora con los expertos Que vienen directamente Del Japón Kiki y Ron ¡Es su turno! Es momento de que pasen Aquí al colchón Y ahí está Enseguida Como un gran equipo ¡Y esa es la posición! ¡Andale! ¿Qué pasó? Se sorprendió ¡Ron! ¡Ah! Venga A ver No que muy muy A ver A ver si como Ronja duerme Ya ve quién domina en la pareja ¿Qué? ¿Eso qué? ¡No puede ser! ¿Qué pasó con él? ¡Hasta se loco Kiki! Ya le está pegando a Kiki Como marido y mujer ¡Mira! ¡Ni modo! No se pudo Lo siento Se pegó en la cabeza ¿Está bien Ron? Está bien Bueno Tomen asiento por favor Porque ahora es el turno De Platanito y de Jacqueline ¿Sí? ¿Pueden tomar asiento? Kiki Ron por favor Esta está facilísima Ahí vamos a ver la elasticidad Que tiene Platanito Para doblarse Sí está fácil Ahí va Muy sencilla ¿no? ¡Ay! La pata va hasta arriba ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo más! Que le dejes espacio Dice Jacqueline Que ya llenaste todo Y la pata Va hasta arriba ¡Ya se desmayó Ron! ¡La pata la va a la aliento! ¡Qué bien! ¡Sí pudo! Es el turno nuevamente De Kiki y de Ron Vamos ahora A ver si lo pueden hacer En esta ocasión Vamos a ver si en esta ocasión Si lo logran Ahí está su foto ¡Ah! 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 Si tú lo haces más fácil Allá cuando andas con la espada Esto lo puedes hacer ¡Sí! ¡Ay no! ¡Ay no lo haces más fácil! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Venga! ¿Quién va abajo? ¡Échale viejito! ¡Échale viejito! ¡No soy más viejito! Ya se puso ahí Ron Abajo Y entonces Eso quiere decir Que Kiki va a ir arriba ¡Sí! ¡Venga Kiki! A ver si por lo menos Logran esta Vamos a ver si La va a aguantar ¿La va a hacer? ¿La va a hacer? ¿La va a aguantar? ¿La está haciendo? ¡Bien! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Por segundos! Sostuvieron ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Y qué manera de celebrar! Les vamos a dar una oportunidad ¿Sí? Vamos a tomarles una foto Y el primero que haga la posición Va a ser el ganador ¿Sale? ¡Listos! Los dos al mismo tiempo ¿Sale? ¡Same time! ¡No hay que tu panza! ¡Same time! ¡No hay que tu panza! Va a ser final de fotografía ¿Listos? No te burles Consciénteme Vamos con la foto Ahí está la fotografía ¡Ahí está! ¡Venga! El primero que lo haga El primero que lo haga Rápido, rápidamente El primero que lo haga ¡Perfecto! ¡No, pero la cabeza va abajo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ese no es agua! ¡Puedo! ¡Ya! ¡Laterito ya está pidiendo Una cubeta de agua! ¡Sáfense! ¡Sáfense! ¡Y esa viene! ¡Muy bien! ¡Bien! Lo hicieron muy bien los dos Me sentí como perrito ahí Que no me podía separar No te preocupes Porque en esta ocasión Lo hicieron mejor Rom y Kiki Por lo tanto Son los ganadores En esta ocasión ¿Por qué? Lograron mejor la posición Tienen más esta Otra Tienen más elasticidad Vamos a hacer otra ¡Corazo! ¡No puedo! No me creces Entonces hagamos otra Ah, bueno Pues vamos a hacer otra ¡Se no! Bueno Pero esto así va a ser rápido Atención El primero que lo haga Va a ser el equipo ganador Así que abusamos Porque ahí va la foto ¡Ahí está la foto! ¡Rápido! El primero que la logre Va a ser el triunfador De este juego ¡Ahí está! ¡Y los ganadores son Kiki Ron! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ve el tamaño De esta mujer? Este enorme A ella le tocó Como si se le hubiera subido Una hormiguita Muy bien Muy guapa Pero muy grandota Oye, pero ¿Que no estás fuerte o qué? No, sí Pero con tu tamaño Mi reina Amigos Esto fue Yo ganaré Ay, muchísimas gracias Gracias a Kiki Sukesane A Don Canas Gracias A Jacqueline Sousa Hermosa Muchísimas gracias Y amigos Quédense con nosotros Porque al estar Vamos a bailar Con la Bamba Carnaval Aquí en Noches con Platanito ¡Ahí huele! No hay nada que buscar en otra parte Que todo lo encuentro en sí ¡Ay huele! Amigos, ya estamos de vuelta Aquí en Noches con Platanito ¿Qué tal estuvo yo ganaré? Y el esposo de Kiki Rom Ronca, anda, le está loco Oye, y aparte la agilidad que tienen los dos Aparte ella es chiquita Y tú preguntabas que si todavía Yo creo que sí Sí le sirve el sable Bueno, vi, ahora es momento De que este foro se convierta En una fiesta Porque está una de mis bandas favoritas Con ustedes ¡Banda Carnaval! Ya estuvo de pasármela pensando ¿A qué saben tus caricias y tu boca? Hace tiempo ya me había enamorado Nada que ver con lo que por ti siento ahora Desde el primer día que te vi quedé impactado De tus ojitos y de ese cuerpo de diosa Al cabo que no floran por enamorarse Y hombres sin vernos lo gozamos de querer hermosa Y ahorita estoy aquí Llegué quemando llantas para llamar tu atención En fiesta doy ahogado festejando esta ilusión Pero si tú me aceptas dejo el vicio de un jalón Y ahorita estoy aquí Avísale a mis suegros que los quiero conocer Decirles que te adoro y que me muero por tener Algo en serio contigo y que te quiero más que ayer No te cambiaría nada amor mío Pero si aceptas puedo hacer una excepción Y te cambio el domicilio Y te traigo hasta Mazatlán, Sinaloa, chiquitita Y es la carnaval Y ahorita estoy aquí Llegué quemando llantas para llamar tu atención En fiesta doy ahogado festejando esta ilusión Pero si tú me aceptas dejo el vicio de un jalón Y ahorita estoy aquí Y ahorita estoy aquí Avísale a mis suegros que los quiero conocer Decirles que te adoro y que me muero por tener Algo en serio contigo y que te quiero más que ayer No te cambiaría nada amor mío Pero si aceptas puedo hacer una excepción Y te cambio el domicilio Te cambio el domicilio Oye a cuántas chavas le han cambiado el domicilio Pues todavía ninguna Andamos buscando candidata a ver quién se anima Órale ahí están Amigos recuerden que si quieren ver un musical exclusivo De mis amigos Van a Carnaval No olviden de meterse a YouTube Fenómeno Studios Y ahí lo podrán encontrar Muchísimas gracias a Van a Carnaval Gracias muchachos Gracias Nos vemos la próxima ¡Aigüey!